Un comentario ahora sobre la heterosegasticidad, o sea, la situación de no tener varianza constante en nuestro caso empírico que estemos analizando. O sea, ¿por qué molesta esto? ¿Por qué daña? ¿Qué es lo que daña? Y posibles soluciones a esto. Yo le mostré ya un pequeño ejemplo que en general los estimadores siguen siendo consistentes, esos son resultados, siguen siendo incesgados. El tema es que en realidad son menos eficientes, quiere decir que requiero más información para poder tener el mismo nivel de precisión. Y la ineficiencia de dónde viene, yo creo que antes un poco la comenté, viene del hecho que, por ejemplo, acá hay un ejemplo típico de heterosegasticidad. Y está clarísimo que al haber más variabilidad en los valores grandes de X que en los valores chicos, para eficientemente estimar esta pendiente, por ejemplo, y también lo ordenado de origen, estos valores debieran pesar menos en la estimación que lo que debieran pesar estos valores. ¿Por qué? Porque hay más imprecisión asociada a estos valores que a estos valores. La contribución que tendría que tener la estimación, estos tendrían que ser menor. Y la contribución que tendrían que tener estos tendrían que ser mayor. Entonces, no parece tan raro si en situaciones como estas, donde yo de alguna manera pueda modelar a la varianza de los errores, los pueda modelar de alguna manera como figura acá, que es pensar que los errores en vez de tener varianza constante sigma cuadrado, los puedo modelar donde los divido por una constante conocida, que la llamo WI, para cada observación. Por ejemplo, si yo dedujera correctamente que conforme el X aumenta, aumentan la varianza, yo podría hacer que este W, por ejemplo, fuera decreciente en función de X, de tal manera que toda la variabilidad para los épsilons de X es más grande, se volviera más grande. Y al revés, fuera creciente para X más chico, de tal manera de hacer más chica la variabilidad de los épsilons conforme X disminuye. Si tengo una estrategia para hacer eso, eso volvería al estimador más eficiente. Y la pregunta es, bueno, si yo hago esto, ¿cómo hago para estimar los estimadores con este agregado de pesos a las observaciones? Perdón, esa es la conclusión. ¿Cómo hago para modelar estas variabilidades cambiantes? Y la forma de hacerlo es, cuando establecemos la métrica, la función a optimizar de mínimos cuadrados, lo que se hace se llama mínimos cuadrados pesados. ¿Por qué? Porque la minimización de la función objetivo, que es buscar el A y el B, el alfa y el beta, el beta 0 y el beta 1, que haga más parecida la predicción a la observación, lo que se hace es que a esta minimización se le pone un peso que depende de la observación. Y fíjense, y esto es importante notar, que es que el peso, fíjense, es inversamente proporcional al efecto que cumple en la varianza. O sea, si yo creo que hay una observación que tiene un W grande, eso quiere decir que esa observación está asociada a una variabilidad chica. Entonces, si una observación tiene una variabilidad relativamente chica, es lógico darle más peso en la optimización. Al revés, si hay una observación que tiene un W chico, quiere decir que esa tiene una variabilidad grande. Entonces, estaría bien pesarlo menos y que tenga menos importancia la estimación. Esto vuelve más eficiente a los estimadores de A y de B, porque lo que hacen es usar de una manera más razonable la información. Yo les muestro acá el resultado, después lo vamos a ver en relación lineal múltiple, porque el resultado es muy sencillo, básicamente son estimadores que incorporan simplemente linealmente este peso como resultado. Pero, ¿por qué es importante este estimador de mínimos cuadrados pesados? Se llama Weighted List Squares. ¿Por qué es importante? No solamente porque resuelve este caso, que para mí es lo de menos, sino porque es una herramienta que permite generar otros estimadores. Entre ellos, y lo vamos a ver más adelante, en algunos videos que vienen adelante, los estimadores robustos. O sea, hay muchos estimadores más complejos para el problema de regresión, lineal y no lineal, cuyo caballito de batalla se basa en poder iterativamente calcular mínimos cuadrados pesados, donde los pesos iterativamente van cambiando en función de los resultados que se van obteniendo previamente. Por eso me parece que es importante también mencionar esta posibilidad de poder ajustar ecuaciones de mínimos cuadrados pesados. Ecuaciones de Olcas